Música Desde un principio tenía pensado en realizar este video, poniendo aquí las mejores peleas de la historia Pero sé que para muchos los puntos de valorar un combate son diferentes a como yo los veo Esa es la razón por la cual he decidido hacer mi top 7 de las que yo considero las mejores peleas de la historia de UFC Sé que tú que ves este video hoy tendrás opiniones diferentes y para eso está la caja de comentarios Para que me digas cuáles son las tuyas Y es que siempre encontramos una contienda que nos hizo erizar la piel, que nos levantó del asiento O que simplemente nos logró enamorar aún más de este magnífico deporte Así que prepárate, porque aquí verás mis 7 peleas favoritas en la historia de UFC Carlos Condi y Robbie Lawler se estaban enfrentando en un combate por el título de peso Walter Y desde que la pelea inició, los dos caballeros decidieron salir a dejarse la piel por la victoria Cosa que todos agradecemos mucho, pues nos regalaron un combate que nos mantuvo pegados a la pantalla En los primeros minutos parecía que Condi llevaba la ventaja, pues estaba conectando bien Presionaba con sus golpes al campeón y de hecho hasta pudo conseguir un knockdown Pero para la mala suerte de Carlos, Robbie fue yendo poco a poco de menos a más Y entonces los dos competidores entraron en modo de guerra Iniciando a lanzar golpes sin cesar durante todo el combate El que corrió con la suerte de llevarse la victoria al final fue Ruthless Robbie Lawler Pero los dos quedaron en la historia, gracias a este esplendoroso encuentro Esta vez, al igual que la anterior, se ponía en juego el cinturón Pero de la división del peso semicompleto Hasta ese momento, ningún rival fue digno en la carrera de John Jones Ya que en sus combates ganaba con una superioridad notoria Entonces, en ese momento, llegó el sueco Alexander Gustafsson A ponerle las dificultades que un campeón debe tener Los primeros minutos de la contienda fueron bastante calmados Pero llegó un punto en el que los dos entraron en calor Y con más confianza empezaron a tirar golpes más sólidos y con mayor frecuencia La pelea, en cierto punto, se convirtió en un toma y dame constante Con destellos en ocasiones de Jones y Gustafsson Viéndose superiores sobre el otro Sin embargo, lo que más destacó en este enfrentamiento Según mi punto de vista Fue esos movimientos espectaculares que los dos sacaron a relucir Bones consiguió la victoria Pero el sueco quedó también como todo un héroe Caín Velásquez y Junior Dos Santos tenían cuentas pendientes Pues en una primera confrontación que tuvieron Caín perdió por knockout y le fue arrebatado su cinturón del campeón Por lo que tenía que vengar su derrota y recuperar su título Si bien, este combate no fue tan reñido Para mí, ha sido uno de los combates que más he disfrutado ver Por la riqueza de técnica que demostró tener ese día Caín Y es que desde el primer round salió super decidido A conseguir esa victoria que tanto se merecía Haciéndole saber a Junior que sus golpes cada vez iban aumentando el daño Y que lo que se le avecinaba era aún peor El mexoamericano lo golpeaba por todas partes En el rostro, en el torso y en las piernas Era un castigo constante que dejó al brasilero devastado al final del combate En el que el toro volvió a ser el campeón No creo que haya persona en el mundo que no considere este combate como un auténtico peleón Tal vez Diego Sánchez y Gilbert Meléndez no han sido los más populares o los más ganadores de UFC Pero sí podemos afirmar que los dos, siempre que salen a competir Lo hacen con el corazón y dejándose hasta la última gota de energía en el octágono Cuando su combate inició, como de costumbre empezaron los dos agresivos Y muchos creímos que esto iba a bajar Pero para nuestra sorpresa, mantuvieron esa agresividad durante toda la pelea No importaba donde cayera el golpe, ellos lo lanzaban con su mayor fuerza Para acabar con el combate Y en varios momentos, se sembraron en la mitad del octágono a dar y recibir sin bajar el ritmo Cerrando el combate con un intercambio impresionante Que nos hizo a todos levantarnos de la silla y aplaudirles a estos dos artistas Al igual que Cain, Conor McGregor tenía una cuenta que saldar Pero el islandés la tenía frente a un Nate Díaz Que estaba decidido a no dejarse ganar tan fácilmente del Notorious McGregor entró muy decidido Parecía que iba a conseguir otra vez un knockout en el primer round Pero Nate, a medida que el tiempo avanzó Se le notaba como iba mejorando su performance Al punto de tener en el segundo round la pelea controlada Sin embargo, desde el tercer round Los dos artistas se sacudieron y comenzaron a intercambiar golpes de una manera estrepitosa En algunos minutos, dominaba a Nate y en otros Conor Pero nunca pararon de lanzar golpes y aguantar todo lo que recibían de su rival La victoria se la llevaría el irlandés Pero Nate ganó mucha fanaticada ese año Al parecer en UFC, las revanchas suelen ser combates increíbles Porque la segunda vez que Robby Mcdonald y Robby Lawler se enfrentaban Vimos una guerra campal que nunca olvidaremos Como siempre, Robby Lawler puso la iniciativa de comenzar con todo la contienda Yendo hacia adelante, boxeando de forma sensata Y machacando al oponente como es debido Por su parte, Robby Mcdonald no se quedó atrás Y aumentó la intensidad sacando todo su arsenal de striking Poniendo en diferentes ocasiones en aprietos al norteamericano Con rodillazos, codazos y combos que lastimosamente no fueron suficientes para vencer a Lawler Pues el campeón lanzaba golpes tan contundentes que al final se llevó la victoria por TKO Para mí esta es la mejor pelea que he visto en la gran promotora UFC Pues de verdad creo que no hay combate que se le compare en cuanto a intensidad, poderío y volumen Esta pelea fue una total pelea de perros Y fue Wanderley Silva y Brian Stunt los encargados de que me levantara y gritara como desquiciado Cuando vi por primera vez el encuentro En el momento en que la contienda inició Tanto el norteamericano como el brasilero salieron a destruirse Y solo tomaban pequeñas pausas para retomar el ritmo que el combate necesitaba Cuando Brian Stunt lanzaba una ráfaga de 10 ganchos Wanderley se los regresaba y en varias oportunidades los dos mordieron la lona Pero se lograban reincorporar en el juego Hasta que Silva decidió ponerle fin al encuentro y se llevó la victoria por knockout Si te gustó el video dale like y compártelo con más fanáticos Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información No olvides suscribirte al canal Subimos videos igual a este cada semana Y sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión Amigos adictos a la MMA